Buenos días, buenos días mi gente, pues aquí andamos. ¿A dónde andamos vos? Aquí andamos por las tunas. Por las tunas. Ayer estuvo bonito, no pudimos venir. Aquí estamos ya en la entradita, va. En la entrada. En la entrada. Sí, ven. ¡Salud! ¡Salud! Aquí estamos en la entrada, mi gente. En las tunas. ¿Qué va a haber hoy? Sí, vamos allá. Por allá, por el parque. Oh, aquí, este lado. Sí, este lado. Porque allá, no hay problemas. ¡Ah! ¡Gracias! Bueno, mi gente va a pedir si va a hacer un evento. Vamos a ver si, pues, podemos aquí grabarles un poquito, ¿verdad? Aquí hay de todo, mi gente. Hay tienda, hay billar, de todo hay aquí. Vamos a ver si, pues, 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 vamos a ver si que callada va bueno para que el que quiera aquí hay pulseras, hay carteritas hay bikini de todo, lentes mira Diana están los bikinis las hamacas así que los invitamos aquí que vengan a visitar aquí aquí en las tunas se me dobló el tobillo antes de tiempo antes de llegar al agua miren mi gente que lindo bueno mi gente pues miren así está el turismo aquí en las lunas ahorita pues está temprano miren ahí está la venta hay borro, hay inflador ¿cómo se llama en eso? inflador dije yo flotador hay pelotillas hay para los niños para que jueguen a la arena pues hay minutas ahí están los ranchos y pues ahorita ahorita ya andamos aquí temprano pues miren la marea está bien para allá no sé cómo se dice está de seco y a ver qué van a hacer ahí mira van a poner están poniendo tres cruces ahí miren así que aquí sí la verdad que esperaba más pero también porque está temprano ajá porque hay misa oh hay misa sí hay misa miren miren ahí andan lo que es repartir andan vendiendo no pues sí andan así son son vendedores miren hay misa ahí miren aquí hasta conmigo a ver van a hacer algo ahí a ver qué significarán esa bandera abajo allá está una verde una roja hay bandera en esta así que está muy mucho no hay mucho turismo pero así se mira vaya las dunas en este momento si está contenta en ayer bueno pues marita no pudo venir no pudo asistir porque tenía compromiso verdad así así que salud así que saludos amarillas se va a ver este video la verdad que lo que queremos es llevarla ahí adentro pero después de que pase todo porque acuérdense es semana santa y pues hay cosas que uno no hace para esos días ¿verdad? solo andamos enseñándoles cómo está el turismo así que solo andamos enseñando cómo está el turismo sé que algunas personas este trabajan casi todo el tiempo verdad entonces eso es la semana que tienen libre con la familia entonces se vienen aquí a vacacionar verdad así que pues mi asistada hacen eventos aquí en las tunas siempre hacen eventos ayer hicieron uno ayer hicieron uno así que pues no pudimos asistir pero bueno dicen que ahora van a hacer pero depende mi gente vamos a ver cómo grabamos porque ahorita pues como el canal saben está va para arriba así que estamos evitando muchas cosas porque ustedes saben que la música ahorita no los permite los afecta así que aquí estamos miente ay se le caen corren mamá lo que me pega a mí es hambre ya vamos a ir a buscar algo mi gente ya vamos a ir a buscar aunque sea unas poquitas ahí mira la Nayeli 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 hay una compañera de venir a la playa ajá así es mira qué dirán vos qué dirán estoy en eso qué dirán tiene letras mira ya vamos a ir a ver qué es lo que dice qué es lo que dice lo que dice ah zona de bañar dice y que si no hasta ahí se puede bañar será que cuando llena el mar hasta ahí te puedes meter ajá, ahí han puesto bueno, ahorita está vacío pero la gente anda pero cuando el mar llena entonces hasta ahí está permitido bañar creo que los han puesto los salvavidas así que pues miren mi gente la playa de las dunas bueno pues lo voy a hacer una segunda pausa y regresamos que otro rapidito bueno mi gente pues ya los vamos solo veníamos a ver como estaba el como se llama el turismo solo veníamos a ver como estaba el turismo así que pues ya los vamos eso es tan bonito me gusta porque tapan todo miren mi gente pues me puse ahí miren lo que me gané llevo premio no viene de gusto así que pues está bien fácil y el turismo sí hay poquita hay poquita gente es que la verdad que está difícil ahorita ay el sol es que ya no aguanto sí pero está bien bien calador como ven como ven mi abuela ay cachate una camisa no también me ay agarre una camisa si yo creo que de una pelota con mi gordita así que ahí la llevo pero yo la siento diferente o iguales iguales bueno aquí vamos a esperar el bus el bus miren qué bonito hay unos regalitos ahí sí miren ahí va el bus pero para la unión nosotros no vamos para la unión mi gente o los vamos para la unión vos oh miren aquí hacen estos son los vía cruz no es que puede ser fíjate Ana que estaba viendo yo que tal vez acordate que ahí en el tamarindo también está bonito sí o sea lo que te trato de decir que ahora hay muchos lugares donde vos podés visitar y antes prácticamente solo era aquí ahora hay muchos ranchos hay mucho a dónde ir entonces la gente me imagino yo que pues anda conociendo otros otros lugares verdad así que bueno pues aquí nos vamos a despedir pues aquí esperando el bus así lo vamos a despediendo así que bye bye hasta el próximo video no